¿Qué tal? Buenas noches Altillo, buenas noches allá en Piedras Negras. Les saludamos desde la capital del estado de Coahuila, donde tenemos actualmente una temperatura de 17 grados centígrados. Este es un pequeño resumen de la mejor información que hemos preparado el día de hoy, especialmente para usted. Clientes estafados de la financiera Business Center toman justicia por mano propia e intentan linchar a trabajadores del negocio. Desesperados, los afectados exigen la devolución de cientos de miles de pesos que simplemente se esfumaron sin que hasta el momento haya un responsable. Le tendremos aquí imágenes exclusivas. Falso papá se esfuma junto con hermanitas de 9 y 11 años. La Fiscalía General del Estado le sigue la pista a un hombre señalado por sustraer a dos menores en la colonia Universidad Pueblo, luego de engañar a la abuela de las niñas, haciéndose pasar como el presunto padre de una de ellas. El sujeto lleva más de una semana sin reportarse con la familia. Por menores de este caso, los tendremos aquí en unos momentos más. Exhiben a estafador profesional dedicado al despojo de viviendas de renta al norte de Saltillo, a través de un complejo modus operandi que involucra a una notaría. La notaría pública número 8, el presunto delincuente, quien se ostenta como hijo del notario Enrique Garza Dávila, inrumpe y rumpe en las propiedades con la ayuda de cerrajeros. Cambia las chapas y se apodera de los inmuebles para después hacer con ellos, a través de argucias legaloides, contra los propietarios. Autoridades investigan un presunto caso de violencia familiar en contra de un bebito de apenas tres meses de edad. En ese debate, entre la vida y la muerte, luego de ser diagnosticado con fuertes golpes en la cabeza y gran parte del cuerpo. Marisa Valdés perdió la vida por 140 mil pesos. Este viernes, los cuatro presuntos secuestradores y asesinos de la empresaria, y publi-relacionista saltillense, confesaron haber ultimado a la mujer después de gastar el dinero en diversas compras en comercios de la ciudad, además de declarar que todo fue planeado por Karen, la trabajadora doméstica de la víctima y su esposo Abel N. En la región norte del estado, el fenómeno migrante desborda a las autoridades fronterizas. Tan solo en las últimas horas, agentes fronterizos aseguran una casa en la que permanecían resguardados más de 40 indocumentados, mientras que dos mujeres fueron detenidas, acusadas por el tráfico ilegal de migrantes, a quienes pretendían cruzar a Estados Unidos, escondidos en la cajuela de un auto. Crisis ocasionada por la sequía, arrasa con pozos de agua potable en zonas rurales de aquí del estado de Coahuila. La Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento enciende las alarmas por la falta de agua para el consumo humano, al menos en siete de los 38 municipios de Coahuila, y advierte sobre afectaciones mayores. Se queda CineMex sin fuerza de trabajo. Tras el anuncio de la próxima reapertura de sus complejos aquí en Coahuila, la cadena de cines busca reclutar a empleados a marchas forzadas, pues muchos de sus ex colaboradores se vieron obligados a buscar otras fuentes de trabajo ante la prolongada suspensión de actividades. La crisis no tiene fondo en el liste de plano aquí en la ciudad de Saltillo. Por si no bastara, ahora la clínica de alta especialidad en este instituto, en la capital, se queda sin especialistas ante la renuncia del otorrino y el urólogo debido a la falta de pago, pero además al exceso de carga laboral. Profesores de Coahuila celebrarán su segundo día del maestro consecutivo lejos de las aulas. Le tendremos el testimonio de la profesora María Esquivel Martínez, quien a pesar de la pandemia no se ha olvidado de sus estudiantes, así como el caso del profesor Chuy, quien este 15 de mayo será recordado como una de las víctimas que cobró el coronavirus al magisterio. Estos son las noticias de mañana que usted debe conocer hoy antes de irse a dormir. Ya estamos listos. Comenzamos.